Y hace rato me decías que cuando había que tomar terapia como que tenías un poco de prejuicio, es decir, con el psiquiatra, ¿qué te hizo cambiar? No, tenía prejuicio con el tema de los antidepresivos, porque sé que es lo más difícil de quitar luego del cuerpo de tu sistema nervioso, porque altera todo eso. Entonces tenía como mucho miedo a decir, imagínate ahora que me vuelva dependiente yo de estas cosas, y encima me encanta el alcohol. Soy borracha, felizmente borracha, me encanta. O sea, me gusta, me encanta disfrutar, me encanta el vino, mi familia se vino, entonces estás en ron, entonces imagínate yo viniendo de esa familia. Sí, ¿como qué dijiste? Con esa cultura alcohólica, pues como que dije, y yo le decía, me acuerdo perfecto a mi psiquiatra, ¿pero puedo beber? A ver, sí. Pero, entonces te vas a tomar tu medicamento cuando llegues a tu casa, y ya no me vas nada, pero tampoco te pases de tueste, porque luego hay unas cosas. Si te cruzas. Si te cruzas. Entonces, bueno, pero entendí lo importante que es la salud mental, porque al ella nivelarme, cambié, otra vez regresó la Mariana, entonces ya mi papá me decía, ay, ya regresaste. Y yo, como que no entendía, no me daba cuenta. Dos cosas, porque ahí creo que eso, yo creo que inspira a muchísima gente. Uno, ¿cómo decidiste si entré a la medicación? ¿Y cómo te diste cuenta que no pasaba nada? O sea, ¿cómo se logra que no pase nada? O sea, que no pase nada malo, me refiero. Mi papá me tuvo así, en cuanto salgas del quirófano, que te quiten el tumor, quiero que veas a una psiquiatra. Entonces ya estaba hablando con el otorrino, con otro gran amigo de mi papá, Martín Tellich, que te queremos mucho. Yo también adoro a Martín Tellich, es mi urólogo. Es el de mi papá también, pero es íntimo de mi papá. Ya, pues tu papá y yo tenemos una parte que nos han tocado igual. Sí, el mismo, ¿verdad? Bueno, ¿ves? Martín fue el que me recomendó, a Héctor Aguirre, que fue mi cirujano, y por supuesto a mi queridísima Ana de la Fuente, que es mi psiquiatra, una española divertidísima, que así como salí del quirófano ese día a las 7 de la noche fue a verme así de, a ver, ¿qué pasa? Y yo así, todos me quieren medicar. Sí, 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 te vamos a medicar, pero tú tranquila. No es como, no tengas prejuicio, no es como piensas. Todos necesitamos que nos ayuden. Y tú vienes de todo esto emocional que te desató, todo este tumor y que encima de todo necesitas tranquilidad. Yo no podía estar sentada, eso me pasaba. Por ejemplo, que me daba ansiedad, entonces andaba como loquita, haciendo cosas, limpiando, haciendo, no podía estar. Relájate, platiquemos, esto no lo podía hacer. Entonces mi papá sí se dio cuenta, dijo, no, mi hija necesita, necesitamos ya medicarla de una. Y me medicaron. Y ya estoy en el proceso donde nada más tomo una pastilla para que me ayude a dormir bien, para tener calidad de sueño, pero todo lo demás ya. Pero fíjate, qué linda que nos lo compartas y que me lo compartas, porque siento que eso inspira a mucha gente, porque pues mucha gente hemos estado o está en esta situación. Que el problema no es que te mediquen, el problema es que te automediques. Sí, que eso mucha gente lo hace. Te come de un amigo, te comenta y que estás tomando, empiezas a tomarlo. No, 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 tienes que hablar de tu caso. O sea, ella me hizo una entrevista muy grande. O sea, fue una entrevista que estuve como dos horas y media hablando con ella de todo lo que me había pasado para que ella entendiera qué me iba a dar y cómo me lo iba a dar. Y me dijo, dime la verdad, ¿qué haces? Y yo soy borracha. Soy borracha y tan, tan. Sí, pero bueno, ¿qué tomas? Y yo siempre tomo una copa de vino con mis alimentos, porque no me sabe la comida sin vino. Sí, porque te acostumbraste y creciste. Y ya me fue. Pero sí, yo pensé que estaba bien y no. Ya cuando volvía a la normalidad, es cuando me di cuenta lo importante que es la salud mental. Eso es, guachen eso, porque eso está cañón. Pues salud, y qué bueno que todo bien. Y que estás bien, ¿no? Que eso es lo más importante. Que ese tumor era benigno. Que afortunadamente... Digo, te voy a decir algo. Que si hubiera sido maligno, también sé que hubiera estado bien. Porque eres una mujer muy de energía y muy... Porque además no podía tirar la toalla. Porque tengo tantos casos, tengo amistades, gente cercana que han luchado tanto. Y empezando por mi mamá, que mi mamá ha pasado de salud muchísimas cosas. Entonces, ella es un gran ejemplo de una guerrera. O sea, para mí ella es mi top de guerreras en la vida porque ella ha pasado muchísimas cosas. Y cómo voy a tirar la toalla. Si me hubiera pasado lo que sea. Y nadie estamos exentos, ¿no? O sea, voy a luchar siempre hasta el final. Sí, así lo veo. Oye, y ahorita que te escuché, dijiste una frase que dijiste, soy una persona muy de fe. Y te vi en los ojos como... Y tengo pruebas. Sí. O sea, te he pasado un milagro. Ay, sí, te voy a contar. Esto nunca lo he contado. Bueno, cuando tenía como 21 años, un día estaba viendo un atardecer. Y de hecho, estaba un novio conmigo, este, Pedro Damián. Que fue una pareja a quien quise muchísimo. Que yo creo que hasta el día de hoy es el hombre que más me marcó la vida. Ok. En positivo, ¿eh? Aunque era mucha diferencia de edad. Que ese era el problema que tenían mis papás para con él. Ajá. Pero... Fue cuando fue amor gitano, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es que yo termino con Juan y después conozco a Pedro inmediatamente. Y ahí fue cuando... Cuando... No, yo conocí a Pedro en mi pequeña traviesa. Ok. Que fue anterior a amor gitano. Ok. O sea, fue antes. Y este... Y bueno, estaba viendo un atardecer hermoso con él. Música así. Estaba viendo el sol. Cuando ya puedes... Cuando ya no te lastima. Cuando te quedas así. Y me fundí con el sol. Y no me preguntes, pero estuve con Dios. O sea, no tiene un cuerpo. Es una energía. Empecé a llorar sin parar. O sea, ese momento fue como... Fuertísimo. Y él estaba al lado mío. Y es más, se separó. O sea, se alejó para ver lo que estaba pasándome. Y entendió todo. Lo que estaba yo viviendo. ¿Cómo crees? Todo. Porque fue un momento... Impresionante. O sea, ¿tú lo sentiste? Me fundí con el sol. Estuve con Dios en el aspecto de que su energía llenó todo mi ser. Mis lágrimas no paraban de salir. Y la emoción de saber que sí, sí hay algo más. ¿Estaban meditando o algo especial? Viendo el atardecer. Ok. Con musiquita. Tranquilos. Viendo un atardecer así. ¿Bajo alguna sustancia? No. Pero estábamos tranquilamente viéndolo. Y este... No sé. A lo mejor estaba tomando un vino. Sí, sí, sí. Pero nada. Nada. Ningún psicotrópico. ¿Quién no era ayahuasca? No, 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 hombre, no, hombre. Y también hice ayahuasca allá, ¿eh? Nada. Y sí, estuve con Dios. Su energía y fue un mensaje ahí muy cañón de... Sí, hay mucho más, Mariana. Qué lindo. Y hay algo muy padre que es, además, la referencia de él, de Pedro. Porque Pedro se aleja de ti y se queda viendo. ¿Y qué te dice cuando tú regresas? Después nada. Entendió. Le dije, es que acabo, me acabo... Estuve con Dios y me dijo, lo vi. Lo sentí, estuve. Él estaba igual de emocionado que yo. Estaba llorando igual que yo. No me digas. Sí. A él no le pasó, él solo te vio. No, pero es que me vio, pero algo de haber visto de lo que estoy siendo tan cabrón, que a él le pasó. Claro. O sea, fue inmediato. O sea, no tuve ni que decírselo. O sea, finalmente sí se lo dije, pero él me dijo, sí, lo sé. Entonces, como que él estuvo conmigo en ese momento tan especial. Gracias. Ay, te bendigo mucho, Pedro, también. Mucho, mucho. Oye, me encanta la carrera. Una carrera que empezó muy rápido, con muchísimo trabajo, con mucho trabajo. Pero igual me ha costado mucho trabajo. Sí, con muchas responsabilidades. Por ejemplo, yo me acuerdo con Amor Gitano. Sí. Que Amor Gitano, no sé si fue de tus primeros protagónicos. Fue el primer protagónico, era mi quinto proyecto como actriz. Yo venía de hacer ya mi pequeña traviesa, que tuvo un personaje estelar ahí, una villanaza. Y Amor Gitano fue mi quinta novela. Y sí, tuve mucha responsabilidad, porque Televisa no quería que yo protagonizara. Ok. Porque ellos me veían perfil villana. Entiendo el tema. No es un tema personal. O sea, no... Ellos como que decían, no, pero ella, ¿por qué ella? Y Pedro decía, pero es que, ¿cómo no? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que ser protagonistas todas las que... Si el personaje tiene que tener carácter. Y tiene que tener un carácter cañón, porque va a irse a meter a la isla de los condenados para ver quién es el inocente que entró ahí, una mujer en esa época. Es la historia del conde, Montecristo. Y él defendía eso, ¿no? Me defendía ahí. Y entonces yo me acuerdo perfecto cuando me dijeron en Televisa, si la novela no funciona, es culpa tuya. No. Sí. ¿Para qué responsabilidad en los hombros? Sí. Porque sí, eso pasa muchas veces en los proyectos. Sí. Y entonces, si de por sí somos medio endebles, yo no sé si es a tu caso, pero en el mío sí lo es, de repente la gente que nos dedicamos a manejar emociones, pues somos muy emocionales, y estamos muy pendientes ahora que te ponen esa responsabilidad. Me sufrí mucho, y sin embargo, también entiendes que toda la vida pasa por algo. Cuando te ponen esas piedrotas en el camino, porque esa fue una piedrota, como para decir, güey, yo cargaba el pipi y la, ¿eh? Dije, ok. También sentía que era un poco, se lo achacaban a que como Pedro y yo ya teníamos una relación, era claro, pones a tu novia, ¿no? ¿Y cómo manejaste eso? Pues con mi talento. ¿Con qué defendí todo? Pues la actriz que soy. O sea, nadie podría decir nada cuando veía mis escenas y decía, ¿qué vas a decirme? Claro. ¿Que no puedo? Por favor. Entonces, como que yo siento, me considero una artista 360, porque lo soy, porque puedo hacer todo, pero me costó mucho trabajo que me lo reconocieran, Jordi, ¿no? Porque entonces ya, si eres guapa, eres bruta. Si estás buena... Es porque te acostaste con alguien. O estás buena, te dieron chance por, ajá, te acostaste con alguien, o bueno, está buena, está guapa, sirve, pero no importa si no tiene talento, así total, ¿no? Tuve que pelear contra todas esas cosas. Hasta cuando canté y cuando Juan Gabriel entró en ese momento en mi vida, pues claro, como a ella, pero si ella no es una prodigiosa, no tiene una voz, no tiene un registro, no es este, no sé, una gran cantante, como Juan Gabriel la polla. Todo era contra él. O sea, es a mí todo me ha costado un huevo y la mierda del otro. Y lo has ido sacando, todo. Pues es que contra el talento no hay nada, Jordi. Y las disciplinas, ¿no? Talento y disciplina. Sí. Y bueno, pero me encanta porque después de ahí empieza a haber mucho trabajo. O sea, evidentemente el talento, como dices tú, se nota, ¿no? Un proyecto puede funcionar o no puede funcionar, pero el talento de la persona que está trabajando lo ves. Lo ves. O sea, lo ves. Aunque no funcione por alguna otra cosa. Y empezó a haber más y más y más. Sí, hacía casting y me quedaba, y casting y novela, y novela, y novela, y novela. Y yo, ay, pero quiero cantar, pero quiero cantar. Entonces resulta que desde... Porque estaba el canto de Navidad, tres mujeres, o sea, tras, 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 tras. Pero en Canción de Amor, que fue mi tercera novela, estaba de protagonista en Paz Descanse Lorenita Rojas con Eduardo Capetillo, y éramos un grupo musical, y ahí ya cantaba. Entonces ya estaba en el soundtrack de Canción de Amor, estuve en el soundtrack de A Mil Por Hora, estuve en el soundtrack de Mi Pequeña Traviesa.